Según el más reciente boletín sobre la pandemia en el municipio, a la fecha en Sonzón no hay personas activas con el COVID-19. Este nuevo informe fue dado el día sábado 12 de septiembre en horas de la mañana por parte de la Secretaría de Salud de Sonzón. En este momento tenemos nosotros que, como municipio de Sonzón, desde la Secretaría de Salud, tenemos que dar un parte muy positivo para nuestra ciudadanía porque ya reportamos cero casos activos de COVID-19 en el municipio. Tuvimos un total de 101 casos positivos para el municipio de Sonzón y el último caso, la persona o el paciente que estuvo contaminado, hasta el día viernes ya está recuperado, es decir, tenemos un control sobre la pandemia, podríamos decirlo, sobre la pandemia hasta el momento. Sabemos que esto es progresivo, sabemos que el COVID-19 es un enemigo que es invisible y que además en muchos de los casos es silencioso o asintomático, por lo cual no podemos bajar la guardia. Es muy probable que luego de la apertura nacional de todas las actividades económicas, es muy factible que vayamos a tener algún incremento o algún nuevo repunte de casos a nivel nacional, a nivel departamental y, por qué no decirlo así, también a nivel municipal. No obstante a las alentadoras cifras entregadas por parte de la entidad de salud municipal, el COVID-19 no ha desaparecido. Es por ello fundamental continuar y no bajar la guardia con las medidas de prevención que se vienen aplicando. Es entonces así como queremos decirles desde la Secretaría de Salud, que seguiremos estando muy pendientes con el tema de la pedagogía, la educación. Esto ya es una responsabilidad individual, sin embargo, como ente territorial, tenemos la obligatoriedad de garantizar que nuestro municipio entonces continúe en esa senda de la protección, de la prevención, siendo conscientes de que si hay descuido, si hay indisciplina social, podríamos entonces llegar a tener otros casos, podríamos llegar a incrementar los casos nuevamente y tal vez llegar a algunas medidas restrictivas para poder evitar la propagación. En este tema o en esta situación que estamos ahorita, la responsabilidad, como les decía, es de todos, es personal, pero también es colectiva. ¿Colectiva cuándo? Cuando yo me cuido a mí mismo, pero procuro porque el otro se esté cuidando, porque el otro esté siguiendo con las medidas de protección. Finalmente, John Jairo Marín hace el llamado a los propietarios y administradores de sitios con consumo de licor a aplicar con rigurosidad los protocolos de bioseguridad en sus establecimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!